Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo información de última hora la mañana de este martes se registró un incidente en la tienda ozuna celulares situada en la calle duarte en el municipio de villa hermosa provincia de la romana según los informes un individuo presuntamente atracador resultó herido de bala en circunstancias en las que aparentemente frustraron un atraco en el establecimiento mencionado el hecho generó conmoción y preocupación entre los presentes y las autoridades locales quienes respondieron rápidamente al llamado de emergencia debajo del texto tenemos un enlace donde muestra al atracador herido en el suelo mientras la localidad pide sea entregado para lincharlo en estos momentos se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar los detalles exactos del incidente incluyendo la identidad del sospechoso por otro lado en villa caleta la romana el trágico fallecimiento de una mujer por electrocución ha causado profunda tristeza en la comunidad ya que deja a varios hijos en la orfandad la fallecida fue reconocida como su gel y francisca capellán piña de 36 años falleció el domingo pasado mientras conectaba un televisor en su casa en la calle 17 recibiendo una descarga eléctrica amigos y familiares expresaron su pesar en las redes sociales destacando las cualidades humanas de su gel y según las autoridades la tragedia ocurrió alrededor de las 11 de la noche mientras la fallecida se encontraba con uno de sus hijos menores de edad el médico legista benito kelly determinó que la causa del fallecimiento como un shock eléctrico en el lugar de los hechos estuvieron presentes el fiscal john motta y oficiales de la dirección de investigaciones criminales de la policía nacional de crimen